Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Mobile Gente, hace algunas horas han anunciado que se puede ya por fin registrar para la alfa o la beta de Rainbow Six Mobile ¿Vale? Es tan sencillo como... Estoy diciendo desde el PC, pero bueno, se puede hacer tanto desde el PC como desde el móvil Porque si os dais cuenta, esto es la Google Play, ¿vale? Bueno, tendréis enlace este abajo en la descripción Y es tan sencillo como, bueno, tendréis enlace abajo Tenéis que tener la cuenta vinculada, ¿vale? Tendréis que tener un correo puesto, yo tengo puesto, pues eso, mi correo como tal Le dais aquí a registro previo Y esto es en este caso, creo que para Europa ¿Vale? Porque como ya sabéis muchos Se hizo ya una especie de prueba de esto Hace, pues hace algunos meses, la verdad Pero solamente para América Yo no pude probarlo, porque obviamente, pues no soy de América La gente me decía Caramelo, pero hazlo con una VPN tal y cual Y va a dar muchos errores, ¿vale? De hecho, hablé con desarrolladores de Rainbow Six Mobile Y me dijeron, bueno, me metieron en el Discord de ellos Como creador de continuo y me dijeron Oye, ¿de qué servidor eres? Y dije, de Europa Y dice, ah, vale, vale, de momento no tenemos nada para Europa Pero ahora sí, así que lo único que tienes que hacer, gente, es darle a registro previo ¿Vale? Como ya tenemos, en este caso, como veis Como ya tengo la cuenta puesta Por el momento que yo le dé, ¿vale? Ya estoy ¿Vale? Lo suyo es cambiar de cuenta y hacerlo con varias ¿Vale? Para que así os pueda registrar en esta alfabeta de Rainbow Six Mobile ¿Vale? De tan sencillo como esto, la verdad Pone por aquí ciertas cosillas Aquí, por ejemplo, pone lo típico Pero bueno, esto lo puedes hacer tanto desde el móvil como desde el PC Lo que pasa es que, bueno, yo desde el móvil tengo un programa para grabar Pero es un puto coñazo, la verdad Así que lo grabo desde aquí, que igualmente es así de sencillo ¿Vale? Así nada, vídeo cortito De hecho estoy haciendo esto en YouTube, ¿vale? De hecho, perdón, en YouTube no, en Twitch De hecho están por ahí haciendo cositas, ¿vale? Como está viendo por aquí Pero bueno, lo he dicho, estamos haciendo esto en directo En mi canal de directos Caramelo Oficial Que por cierto, tengo que hablar con Ubik para que me diga En qué día vamos a empezar con los drops, ¿vale? Porque igual es del 15 al 21 los drops Es decir, dentro de dos semanas Que creo que sí, ¿eh? Que creo que sí iba a ser por esa fecha, la verdad Estamos dando drops en exclusiva de Rainbow Six Age ¿Vale? Rainbow Six Age Así que nada, gente, vídeo bastante cortito Gente, saluden aquí en el chat Saluden para el futuro, que será en breves Que perfecto, gracias a un suscriptor que me lo ha recordado Porque literalmente Me he levantado de la siesta, ¿no? Porque me ha acostado a las 11 de la mañana Me he despertado a las 3 y media Y si está eso, pues no es, la verdad Pero bueno, pues va a ser un poco una noche un poco trambólica, la verdad Y he dicho, hostias Digo, me cago en 10 Y de hecho ha sido un vídeo Que tenía pensado hacer Porque Pablo me ha, bueno, me ha levantado, no Pero me lo ha comentado a las 8 de la mañana Y he dicho, hostias, verdad, tío Porque justamente salió a tiempo en la noche El tema de la beta, la alfa, tal y cual Esta prueba O sea, esta prueba, no sé hablar Esta prueba con acceso previo, bla, bla, bla No sé, gente, de momento el juego tiene bastante buena pinta La verdad no me engañan Los tiene muy buena pinta Y, oye Que es literalmente Rainbow Six Age Pero para móvil No tiene más, ¿vale? Encima es como mucho más limpio Joder, y en ciertos aspectos me parece incluso más chulo Como se ve aquí en ciertas cosillas Porque se ve más limpio Sin tantas cosas que en Rainbow Six Age Para PC o consola, ¿sabes? Pero bueno ¿Creeis, gente? Pregunta seria También para chat y tal ¿Creéis que el que haya O que meta en Rainbow Six Age Mobile Va a afectar en que se haga más conocido Rainbow Six Age De PC y consola? Yo creo que sí, ¿eh? Gente, imagínate que ahora mismo Joder, mira por ejemplo Free Fire Como lo petó, ¿sabes? Siendo un juego de móvil, tal y cual Y siendo, joder No me jodas No me compares el nivel que tiene Free Fire Con el nivel que tiene Rainbow Six Age A nivel gráfico A nivel de jugabilidad A nivel tal, ¿sabes? Que, por todo Sí, hay un poco ayuda de tiro Yo creo que es normal, ¿no? En todos los juegos de móvil Pero bueno Es lo que hay Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que va a afectar, tío Y ojalá lo pete, ¿eh? Ojalá, de verdad De hecho, como ya sabéis Me hice un canal En exclusiva De Rainbow Six Mobile Pero como Rainbow Six Age Iba un poquito mal tal y cual De Rainbow Six Mobile Como vais a ver por aquí Desde hace tres meses No dicen nada Pues es lo que hay Que por cierto El canal iba muy bien, ¿vale? Porque fue un mes En el que me pegué aquí No sé qué Mínimo de visitas por vídeo Mil visitas Este, por ejemplo Que fue el último 9000 visitas del gameplay O sea, tío Bastante bien, la verdad Creo que ha ido bastante bien Cosa que luego tuve Y además, bueno Me creé todo esto Al igual Que, bueno En resumen Que creo que puede tener Mucho tirón, tío Probablemente lo subiré Todo al principal, ¿vale? Si veo Claro Si veo Que el juego Lo peta mucho Si que vuelvo a ese canal ¿El por qué? Porque no es lo mismo Hacer una guía Para consola O PC De Rainbow Six Age Que para móvil Porque no va a ser lo mismo, tío No se va a defender Yo creo que igual No se van a hacer las cosas iguales Porque de hecho Hay cambios Habréis notado En ciertas En ciertas zonas del mapa O de los mapas Que salen por aquí Que hay diferencias Porque han cambiado cosas O sea, entonces No puedo hacer una guía Como puedo hacer En consola O PC De Rainbow Six Age Que luego puedo hacer En mobile En mobile no puedo hacerlo Porque son mapas diferentes ¿Sabes? Pero bueno, gente Que me ha dado demasiado Tenéis esto por aquí ¿Vale? Tendréis enlace abajo A la descripción De Google Play Y por cierto En mi caso Mi móvil no es compatible Pero me compré un móvil Que de hecho es Este de aquí Que llevo pues con él Un mes Pero no lo he utilizado todavía La verdad Porque yo no Me regalaron una funda Bastante guaposa De Stitch ¿Vale? Pero no lo he usado La verdad Porque tengo que vincular Todas las cuentas No sé qué Y bueno El móvil que tengo Actualmente No es compatible Porque ya lo pregunté Pero ese sí ¿Vale? El que tengo yo ahora mismo Es un Google Pixel 2 XL Y este es un Google Pixel 6 ¿Vale? Pero bueno A ver gente Adiós Dice ¿Te imaginas que cuando saquen El Rainbow Mobile Dan gratis el de PC? Sería la hostia Aunque bastante improbable Molaría muchísimo Que ya lo he dicho muchas veces Que para que Remus y Stitch Eh... Si he dicho Vuelva digamos A resurgir Que lo hagan gratis Que lo hagan free to play Eso sería como un pedazo de boom Tanto en consola Como en PC Como en tal Sería una locura la verdad Pero bueno De momento a esperar Esto es una pequeña fase de prueba Esto que vamos a ver justamente por aquí Y nada más Obviamente traeré más algún Que otro gameplay ¿Vale? Y bastante cosillas y tal Pero bueno gente Gracias a nos vemos A los siguientes vídeos ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego eh Pero dale Que te veo Te veo Yo